A la vuelta de este corazón viajó en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti El destino propició enamorarme como en otra dimensión de tu boca loca me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana en donde siempre despertemos tú y yo Mi corazón es tuyo, porque ya somos tú y yo Y desde ahora es tuyo, porque ya somos tú y yo Y no solo tú tendrás mi corazón